Dentro de la confusión total post-victoria rotunda de Javier Milei, dentro de este desorden que se está dando por estos días, con idas y vueltas para armar el gabinete, con lugares para llenar, con disputas por esos lugares, dentro de ese desorden, algunas primeras conclusiones se pueden sacar. Uno, la casta básicamente nunca muere, es algo así como el T-1000 de Terminator 2, era evidente, era sabido que esto iba a pasar, simplemente que ahora lo estamos viendo corroborado con las designaciones que está llevando adelante Javier Milei. Dos, en terminología de la ciencia política, quiero ser extremadamente preciso, la voy a tomar entonces, Milei es loco, pero no boludo, por tanto, entre mantener una identidad radicalizada, efectiva para la campaña, y la posibilidad de supervivencia eligió, digo entre comillas porque tampoco tenía tanta opción, eligió lo segundo, claramente, la posibilidad de supervivencia. Es decir, amplía dentro de la pecera en la que puede pescar su base de sustentabilidad, con incorporaciones comprometiendo a un sector del PLO y al esquianetismo, al menos hasta ahora, con su gobierno. ¿Alcanza esto? Bueno, parece poca espalda política para la hiperconflictividad que se viene por las medidas económicas, que si bien no tenemos precisiones, ya conocemos el rumbo económico que tomará Milei. Pero, por más de que tal vez no alcance esta espalda política para esa hiperconflictividad, peor es nada, ¿no? Peor es seguir con una identidad completamente radicalizada y no darse esta posibilidad de supervivencia, sumando a sectores más tradicionales de lo que él denomina la casta. Claramente, además, los dirigentes de la Libertad Avanza no le alcanzan a Milei ni para completar los ocho ministerios. Así que, imagínense la situación en la que también él se encontraba, algo que entiendo que igual sabía de antemano, no es que se encontró con esto ahora sorprendido, sino que simplemente ahora está teniendo que resolver sobre la cuenta regresiva de cara al 10 de diciembre. Porque otra cosa, elegir otra cosa, sería suicidarse y no quiero, y está claro que Milei no quiere hacer eso. Dicho esto, eso explica, entre otras decisiones de las últimas horas, por qué Píparo no va a Lanzés, porque realmente, más allá del rol que pueda desempeñar como diputada de la Nación, que tiene más experiencia en ese lugar, y además fue la candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Lanzés no era una opción seria para Píparo, pero es un lugar estratégico y en el cual tenés que tener cierta articulación política para tocar la botonera precisa, porque es un lugar muy, pero muy delicado, además de una de las cajas más grandes del Estado Nacional. La contracara de esta decisión de Milei, de haber elegido la posibilidad de supervivencia, elegido de vuelta, entre comillas, es que sí, un poco le copa en el gobierno, es cierto. Y ahí se abre un problema en ciernes a verificarse con el transcurso del tiempo, y es, ¿podrá él, luego de ampliar esta base de sustentabilidad, marcar un rumbo único y coordinado con sus ministros? Bueno, estará por verse eso, a priori, uno tendría a decir que es más difícil que todos vayan para el mismo lado con la misma mirada, pero es simplemente una observación a priori, después veremos en las próximas semanas, cuando Milei ya arranque su gobierno, y en los próximos meses, cómo eso se va encaminando. Tres. La dolarización y el cierre del Banco Central, a esta altura, son muy, pero muy, pero muy, pero muy poco probables. De hecho, esa es la foto de hoy. A pesar de esto de que el comunicado de la oficina del presidente electo que sacó por la mañana, sostenía, entre otras cuestiones, que el cierre del Banco Central no se negocia. La verdad que a esta altura parece algo más meramente declarativo para su gente que algo práctico que pueda llevar a efectivizarse. No parece, por el rumbo que están tomando las cosas, que ello vaya a suceder, ni ahora, ni durante los cuatro años de la presidencia de Javier Milei. También es cierto que las tres principales propuestas de Milei, terminar con la casta, dolarizar y cerrar el Banco Central, han sido claudicadas por el presidente electo antes de arrancar. Y también esto es cierto en tanto y en cuanto son ideas muy efectivas para una campaña, han quedado verificadas que lo son, pero son impracticables para sostener un gobierno. Recuerden lo que dijimos hace un rato, loco pero no boludo. Cuatro. ¿Cuánto realmente se quiere comprometer Mauricio Macri? Hay una lectura obvia, que también es la del chiste fácil, y es la de Macri le copó el gobierno a Milei. Y digo porque yo también me copo con hacer memes y poner tweets, pero no está verificado al 100% que eso esté sucediendo. Quiero decir, no es lo que se está viendo todavía ahora con la foto de hoy. Hay que ver qué pasa con las próximas designaciones. Pero YPF no fue para Iguacel, Justicia no fue para Garabano, Pinedo no fue a la Cancillería, si bien Pinedo también compartía y comparte más vasos incluso comunicantes con Bullrich y con Macri. Macri tenía alguna simpatía para que ese lugar lo ocupara Pinedo. Y Caputo, que puede llegar a ser el ministro de Economía, todavía no confirmado, no oficializado, aunque muchas voces lo dan adentro, tampoco llega según distintas voces, no solamente del macrismo, que es parte interesada, sino de otras, que no llega a ese lugar por Mauricio Macri en caso de que finalmente lo desempeñe. ¿Qué te dice el macrismo? Que el expresidente de Ojo del Cielo ya está pagado con haberle ganado a Massa. ¿Qué será su principal objetivo? Que Massa no gane la elección y vaya si lo ha conseguido. Al menos esa es la versión del macrismo. El burrichismo te dice que Macri todavía no designó a nadie, no hay ningún hombre puro de Mauricio Macri en el gabinete. Sostienen la misma hipótesis que muchos tienen con respecto a la llegada posible de Caputo. Y además dicen desde el burrichismo que no es el único interlocutor ahora con Milley que ha quedado probado eso, sino que hay otros interlocutores también conversando y decidiendo con el presidente electo. Y también desde los adversarios de Mauricio Macri, incluso los adversarios fuertes adentro del PRO, también hace una lectura similar de que creen que por ahora Macri no ha puesto un pie firme dentro del gobierno y que no ha puesto tampoco a Caputo en caso de que se confirme. También hubo un movimiento de Macri que llamó la atención y es que en el medio de todo este ruido y de estas designaciones se fue Arabia Saudita, que tiene seis horas de diferencia. Digo, por supuesto que están las comunicaciones, puede hablar por teléfono, puede hablar por WhatsApp, puede hacer videollamada. Pero bueno, en un momento tan especial como el que se está viviendo, siempre la presencia, a pesar de que la virtualidad nos facilita mucho las cosas, bueno, le da otro cariz y le da otra potencia a lo que son las negociaciones, por eso también hay algunos indicios, algunas señales de hasta cuándo se quiere comprometer efectivamente Mauricio Macri. Pareciera que hay algún tipo de contradicción entre lo que él está planteando, es decir, o algún tipo de duda entre cogobernar y acompañar. Igual es raro, ¿no?, ese planteamiento que puede llegar a pasar por la cabeza del expresidente Ojos de Cielo porque una cosa es lo que él pueda pensar y otra cosa es lo que se ve. Hay un sector muy importante al que ya no le vas a sacar de la cabeza que Macri está cogobernando con Milley, es decir, la realidad avanzó independientemente de lo que el expresidente deseara o quiere plantear. Lo que sí parece bastante más cercano, por no decir directamente ligado a la mirada de Mauricio Macri, es el plan económico, ¿no? Repito, porque si la dolarización y el cierre del Banco Central ya son algo muy, muy difícil de que suceda y a su vez el shock cambiario y fiscal se va a ejecutar, pareciera que el plan económico sí es perfectamente y no es menor el que Macri estaba deseando. Cinco, hay un freno a Victoria Villarroel, esta es otra de las conclusiones de la semana en el medio del desorden, digo, una vicepresidenta que tiene mucha personalidad, que tiene llegada, que tiene visibilidad, que tiene vuelo propio, sabemos que eso es un problema para los presidentes, hay sobrados ejemplos de esa situación y el freno ya está dado por un punto que a Villarroel no le gusta nada y es la llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, ya lo había manifestado en otras oportunidades, cierto malestar, lo había hecho de manera pública, sin ir directamente contra Bullrich y sin criticar directamente a Milley, pero está claro que tiene un malestar con ese tema, Villarroel quería ese lugar para ella, Bullrich, perdón, Milley lo había dicho, no que ella lo iba a ocupar, sino que Villarroel se iba a encargar de área de seguridad y de defensa, ella iba a designar a las personas que iban ahí, bueno, no se está verificando eso, una respuesta posible dentro de esa rosca, dentro de ese enojo, fue las imágenes que difundió hace un rato Villarroel que visitó al Departamento Central de Policía, es la primera vez que un vicepresidente electo, antes de asumir, va y visita el Departamento Central de Policía, recordemos que la Policía Federal está bajo la órbita de Patricia Bullrich cuando empieza a desempeñar el Ministerio de Seguridad, es decir, es de Nación eso, el video también era muy particular el que difundió Villarroel porque era saludando a todos los policías que estaban ahí, a las autoridades también y había una fanfarra militar de fondo en ese compilado de imágenes que difundió Victoria Villarroel. Y además, queda un interrogante de qué va a pasar con defensa, hay una disputa también ahí, porque suena bastante fuerte el nombre de Luis Petri, el candidato a vicepresidente de la Nación de Patricia Bullrich, el Bullrichismo está intentando que ocupe ese lugar, Villarroel se resiste y la idea, la definición por supuesto la tiene Javier Villey, pero lo marco simplemente para que vean que hay un intento de freno a Villarroel, en parte concretado con la llegada de Bullrich y en parte a verificarse si es que Luis Petri termina desembocando en defensa. Seis. Bullrich a seguridad es una pregunta que uno puede hacerse para qué. y teniendo en cuenta la dureza de Patricia Bullrich ya conocida en anterior gestión, sumado a que se viene una situación de hiperconflictividad con multiplicación probablemente de piquetes a partir de las decisiones que se tomen, bueno, deja un interrogante acerca de cuál va a ser la respuesta del Ministerio de Seguridad en esos casos, si uno tuviera que guiarse por las palabras, uno creería que va a ser dura, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Siete. Una conclusión más antes de cerrar de esta primera semana de Milley como presidente electo, el co-gobierno de Milley con el PRO, porque más allá de la participación y de la cercanía en las decisiones que tenga Macri o no, el co-gobierno con el PRO es clarísimo, ¿no? Y la llegada de la confirmación de Bullrich al Ministerio de Seguridad, bueno, abre una pregunta más, es, ¿rompe finalmente el PRO? Pareciera que sí, la foto de ahora de las 16-28 del viernes pareciera que finalmente algo que estaba dado de hecho pero no formalizado, pareciera que va en la línea de formalizarse, al menos el jefe de gobierno saliente tiene la decisión de armar un bloque de 8, 9, 10 legisladores del PRO que se queden con los radicales, con los peronistas con los que está Monzó, con la coalición cívica y se arme un interbloque aproximadamente de 60 diputados que esté en una posición, ellos denominan responsable, así lo dicen las oposiciones responsables y del otro lado que den 30, 35, 40 diputados del PRO junto a los libertarios en otro interbloque que ya sería de co-gobierno con Javier Milei, algo que también está por definirse porque el que dice que cuenta con los necesarios diputados para llevarse para ese lado es Cristian Ritondo, Cristian Ritondo no ha sido confirmado todavía como el futuro jefe o presidente de la Cámara sino que se está disputando ese lugar también con Florencio Randazzo aunque Ritondo también en la foto de esta hora tiene más posibilidades así que estas son las conclusiones de estos 5 días vertiginosos imagínense ustedes mirando para atrás y recordando el lunes a la mañana la cantidad de cosas que pasaron el domingo a la noche nos enteramos que Milei era presidente ya estamos a viernes pasaron un montón de cosas en el medio del desorden y la confusión algunas primeras conclusiones como las que acabamos de exponer Mejor país del mundo de 16 a 18 horas